¡Eso es el tipo y directo! ¡Ven para la cámara, tía! ¡Tía para la cámara! ¡Él me lo que está ahogando! 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 Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, su gloria está aquí, su gloria está aquí.